¡Los baúres! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Una más! ¡Avance, pues avance! ¡Último! ¡Sí! ¡Los saltitos! ¡Sabe la vuelta! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para abajo! ¡Doba! ¡Ey! ¡Y! ¡Doba! ¡Sabe! ¡Avance! ¡Avance! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay! ¡Ey! ¡Vamos! 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 ¡Uno y uno! ¡Levanten los brazos! ¡Arriba! ¡Última! ¡Avance! ¡Vámonos! ¡Ata acá, acá, acá! ¡Ata acá, acá! ¡De regreso! ¡Dos! ¡Hija, no se quieren! ¡Vámonos! ¡Última! ¡Y! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Me vas a dar el último giro! ¡Tres, dos! ¡Gira! ¡Ajá!